Esperanza era taquillera, era la que vendía, una de las que vendía estas entradas en el festival en el Madrid Arena. Esperanza, ¿había controles sobre el acceso a menores, drogas, bengalas? No, de ningún tipo. Yo he estado en otros eventos como el Claves Day y había un dispositivo de policía, no sé si municipal o nacional, que se ocupaba de registrar y pedir DNIs, y aparte había un refuerzo de seguridad privada. Pero esta vez no ha habido, yo no he visto personalmente ni policía, ni seguridad controlando bolsos, abrigos o DNIs. Esperanza, ¿por qué has decidido hablar? Bueno, porque quiero que se haga justicia, porque han muerto cuatro chicas que podría haber sido yo, podría haber sido mis amigas, podría ser el hermano de cualquiera, y quiero que esto salga a la luz.